Ah, ¿tú no has ido así? Vamos a ver, es larga, acá vamos. Marcel. ¿Y tú de cuando estés acá? ¿La noche? ¿La noche no? Sí. ¿Pero te quedas acá o...? ¿Pensaste la que te vayas? ¿Tú este? Bueno, ¿ahí? ¿Presa? No, vamos a ver. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí? ¿Ya salí de la UMA? ¿Qué? ¿Ya saqué la carrera ya? ¿Sí? ¿No va a gocear a hacer la práctica así? ¿Sí? Sí, va a hacer todo ya. ¿Cómo ya está la carrera ahí? ¿En enero o enero? Sí. ¿Cuándo la va a hacer? ¿La UMA, la U? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!